Bueno amigos, bienvenidos a Aintwinner Proyecto X64 Y bueno amigos, se preguntarán, ¿y qué habrá ahora en la tienda de objetos? Vamos a checar de una vez Aquí estamos en la tienda de objetos Vamos a avanzar por acá Paquete, chaqueta amarilla, 600 pavos Está guapa, a ver, vamos a entrar acá Paquete, desafíos, derby, dinamo 11.99 dólares, 12 dólares Y amarada Parte del conjunto de amarada Introducido en el capítulo 2, temporada 3 Y tienen esta mochila Es una bola de fuego Es como, esto me va a entender que es como la canícula o algo así, ¿no? El sol Bueno, pues ya se acabó la canícula Por lo menos aquí Patrullero, pan Gancho, remaner Vamos a ver acá Tempestad Es la tempestad O sea, la eternidad o cuando Hay un diluvio o así Una tormenta muy fea Si se quiere cargar Esta skin siempre ha estado Operaciones espaciales Una vueltecita Ala, mira Tienen los lentes acuáticos I'm sorry Lo siento A ver Animado Este se ve chido la verdad Cerro fact El no será el punto cero O eso El de hace mucho A ver Artillera de bruto Yo tengo al otro Este no la tengo Pero Tengo al Cangrejo Toma asiento Zidane, please Siéntate Siéntate Y date Respiro Introducción Capítulo 2 Temporada Bueno 200 pesos 200 pesos Y se dice Twitch Yo ni si Neufrago Yo compre Fíjense que yo compre Esta temporada Pero no No lo he jugado Casi nada De nada Desde que empezó O sea, nada Compre O sea, compre El pase De batalla Y no lo he jugado Y ya estaba a acabar Y yo A ver Es todo lo que hay Verdad A ver Si, si, si Si no me equivoco A ver Taquilla Competición Pase de batalla Y la pase de batalla Apenas soy Nivel 14 A ver Aquí esta Nivel 14 Aquí van a dar El Yonisi Fuciador Vamos por acá El gato robótico A ver Esto es lo que vemos Ahora vamos a hacer Un baile Baile matemática El chiste Si inflige daño Con armas Explosivos Utiliza Posición de escudo Llega Haciendo salud Y de escudo Inflige daño Con armas Con mira Usa una tirolina Pues son desafíos fáciles Las que pues No lo he jugado O sea Y ahorita hay Pues más personas Aquí Conectadas En internet En mi casa Y pues Te da el internet Y empiezo a fallar Y todo Problemas Normales Que no son normales Yo lo juego En la costa Este Capítulo Dos Temporadas Otra Bien 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 Aquí ¿Pienso El candado? Un lobo De agua Ah Un lobo De agua Es un lobo esta no la he visto ah no si si las que no lo he usado vamos a ver para abajo que mas tenemos boltereta de héroe total total ok ahora amigos los invito a que se suscriban a mi canal yo soy Angelis Gugner Project X64 estaba subiendo el año pasado subía puros videos de buscando retos desafíos y todo eso pues bueno tomé la decisión de cambiar este contenido en este año que lo juego un poco más de hace 3 meses que empecé aquí en youtube y todo eso pero para ayudar a las personas y todo eso y pues bueno no me gustaría cambiar de contenido ya no estar haciendo pues las mismas cosas y todo eso y pues bueno no se que les vaya a parecer este video pero bueno si me pueden ayudar por favor con un like suscribiéndose al canal y todo eso pues bueno aquí pues veo ver que hago y todo eso si hago una serie este videojuego lo que sea pero seguiré haciendo video tarjeta por su verdad desafíos estilo desafíos estilo que hice aquí desafíos estilo mapa tipo como tipo como la temporada pasada que pasan todos así los desafíos a ver vamos a ponerle algo aquí porque nos muestra que se solo se perdió la botella verdad la botella no esta tan mal que digamos a ver se puede usar la botella parece que no vamos a lanzar burbujas burbujitas estamos a unos 5 días de que se acabe la temporada a ver vamos acá aquí debe de venir por aquí por aquí no viene aquí no me acuerdo donde viene eso pero falta como 5 días se acaba el día 27 de agosto se termina esta temporada ya sigue la de marvel porque ya pusieron la imagen de marvel osea la temporada 4 no va a ser cancelada porque ya pusieron la imagen es una señal de que si se va a hacer y todo eso pues bueno ustedes que creen como va a salir todo eso la nueva temporada de marvel osea yo creo que va a estar con ganas fascinante taquilla a ver a ver a ver aquaman osea para desbloquear aquaman listo vida completa todos los desafios del 1 al 5 ya voy a tener aquaman bueno si es que los hago todo eso no se si voy a jugar ahorita por lo mejor si a lo mejor no ahi veo como me organizo ahorita para jugar osea también tengo ganas de jugar porque tengo ganas de jugar pero vamos a ver las alas deltas las nuevas esta es nueva esta es nueva esta es nueva esta es nueva esta ya estaba jajaja jajaja competición eventos a ver que eventos hay por aquí mmm creo que es todo daña quiseki inflige daño tiburones botín arenas ardientes arenas ardientes hacia la cámara recuerdo recursos se encuentra bueno este desde que empezó la temporada se empezó las inundaciones y todo eso pero últimamente he visto que ya no hay inundaciones osea que que fue lo que pasó con todo eso osea las inundaciones porque ya se sacó todo osea muchas partes del mapa y todo eso pues bueno va a estar con ganas